El gobernador Eduardo Burs aseguró que los medios de comunicación tienen hoy en día la gran responsabilidad de promover calidad en sus contenidos, buscando la eficacia, la veracidad y oportunidad y olvidarse de ser instrumentos del poder público y privado. Al inaugurar los trabajos del II Congreso Internacional de Comunicación, Más Media 2006, organizado por la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Sonora, el gobernador Eduardo Burs dijo que el poder de la comunicación es y debe servir a la gente. Ese es el gran reto, que el poder de la comunicación sirva a la gente y no le sirva a los comunicadores o a los medios de comunicación. Hizo ver que la comunicación es una enorme responsabilidad donde debe existir un compromiso de ida y vuelta entre sociedad y comunicadores. Por ello, hizo un llamado a los estudiantes que participan en este Congreso Internacional de Más Media a prepararse y en el futuro sean profesionistas veraces y oportunos que sirvan a la sociedad. Por su parte, el rector de la Universidad de Sonora, Pedro Ortega Romero, dijo que este Congreso será oportunidad para que futuros profesionistas estrechen lazos de vinculación y puedan crear espacios de diálogo y debate en un ámbito de sano pluralismo y diversidad. Por espacio de tres días, académicos, investigadores y profesionistas de la comunicación y la publicidad abordaron la problemática de los medios masivos, las nuevas tecnologías y su impacto en la sociedad.